Aquí está, hashtag demonios con Antonio Vamos a ver este, mirad, esto es una bruja, ¿no? Luchoart, esto parece pintura digital con una X aquí Pues no está nada mal, no está nada mal Quizá un poco de la sombra con estos negros quizá O bien potenciar más el negro o haber puesto verdes Por ejemplo, este verde funciona muy bien, las sombras verdes Y luego que ponga Luchoart, pon la técnica que es Pon, en fin, algo más Demonios con Antonio, este Escapar, técnica, dibujo o lápiz o papel Muy bien, se llama así por el nulo esfuerzo que hace siendo tan fácil hacerlo Ya sea por comodidad, por gusto, se trata de un demonio mal encerrado Por un mortal Y le está dando un cigarro ¿Pero qué es esto? Vamos a ver, mira Le está dando un cigarrillo al demonio Qué gracia, ¿no? Bueno, este dibujo se parece a... ¿A quién se parece este demonio? ¿Cómo se llama? Este que es un diablo Pero que hay una película de animación... No es de animación A Hellboy, ¿no? Salvando las distancias un poco a Hellboy Mira Bueno, está bien, está bien, no está mal Hombre, la línea te falta depurarla porque es una línea que todavía es muy titubeante Pero bueno, ahí vas Como boceto no está mal Mira este que elegante Stick Break Art Aquí vemos a un... Jormund Ganger Es algo pero no sé lo que es Demonio Vale, bonito Guay Interesante Lo mismo Mira que lo dije en el vídeo Tengo un vídeo de cómo vender tu arte en Instagram Habrá gente que no quiere vender su arte en Instagram Me parece bien Pero Si es bueno que sigáis los consejos que os doy Uno de ellos es que Aquí pongáis la técnica que es La medida En fin Para que sepamos algo más Algunos datos más, ¿no? Mira este demonio Oye, que oye, los demonios están guays, ¿eh? Divertidos También Stick Break Art Lo mismo Demonios con Antonio pero no pone nada más Está guay esto, ¿eh? Lo de la... Lo de la... La boca Que no son dientes Sino que aquí os está comiendo hierro O algo le pasa Y el rostro también, muy interesante Ah, es de 2018 Ah Y este también, ¿no? Lo ha puesto... Ha usado lo mismo El mismo rollo para... Esta es una técnica, claro Parece un papel gris Un cartón gris Ha usado lápiz Lo cual está muy bien Y lápiz blanco O... Esto puede ser pastel también Como no lo pone Como Stick Break Art No lo pone Lo debería de poner Pues chica Ponlo Que lo sepamos Vamos, ya te lo digo yo Es eso Y funciona muy bien, ¿eh? Como técnica, mira Se consiguen así unas luces Que están bastante bien Bad... Lo mismo Bad Pomet Muy bien, está guay Y este también será del... Del mismo, ¿no? De la misma, sí Están bonitos, ¿eh? Esto Este cuadro Demonios con Antonio Esto es un demonio verde Una mujer... No sé Este... Aquí O le queda mucho Por hacer... O le queda más O... Es un cuadro Que... Habría que mirarlo, ¿eh? De falta... Pues todo Anatomía Luces Dibujo En fin Lo que sí es muy inquietante Porque es una mujer verde Que está mirando Un cuadrado rojo Y aquí... Anda, mira Este retrato Está muy guay Este retrato Lucho Art No está nada mal Estoy más guapo, ¿no? Aquí Diferente Con un cáliz diferente Pero... Guay Me gusta Más recientes Oye, está escurrando Estos demonios con Antonio Al final, ¿eh? Rehaciendo viejos dibujos Bien Esta cara está bien Lo que pasa Que, mira Esta línea verde No responde a nada Molesta mucho, ¿eh? Porque... Aquí la luz ¿De dónde viene la luz? Parece que viene de arriba Si viene Si tiene luz aquí ¿Lo ves? Aquí y aquí Vale Puede tener la nariz La mejilla Por aquí ya la luz sería menos Pero esta luz verde Esta línea verde Molesta Parece un... Que está repintado Yo la quitaría O... O le pondría el fondo verde entero Para que se vea Pero esta luz verde Es muy rara Si le viene el foco verde De aquí De esta parte de aquí Entonces todo esto negro Sería verde Por aquí también verde El... Aquí El verde no estaría en esta parte Sino en esta Pero queda muy raro, ¿eh? Queda muy raro ¿Esto es un demonio? Lucholgard No ponerme cosas que no son demonios ¿Esto es un demonio? Es que como no pone nada Anda, mira Esto parece un dibujo indio Qué bonito Guarcholga Con lejía Esto con tinta y lejía Interesante Este dibujo Alrunersia Diablesa Que cambia de aspecto Pero no de sexo Siempre es una mujer Ah, la que yo dibujé También, ¿no? Está postrada en un altar Donde se le hacen ofrendas De frutos, verduras, etc Realizado en papel Muy bien, muy bien Muy bien Bien hecho Buena composición también Aquí en la esquina Quizá anatómicamente Podía, pero bueno Podía trabajar un poquito más Las manos Los pies Pero el dibujo No es desagradable Está bien Ah, mira qué chulo este Carlos Rodrizor También con tinta y lejía Va él Demono de tres cabezas Sapo, hombre, etc Muy bien, muy bien Muy bien Muy interesante también, ¿eh? Tiene un sombrero aquí Con una estrella No sé lo que significará Pero mola Mira, además ha puesto Varias Imágenes Ah Muy bien En todos los sentidos El gatito Gritando Ah, claro La estrella del demonio Que esto lo digo en mis vídeos Claro que sí La estrella invertida Este es el símbolo de Satanás Oye, muy bien Te felicito Y muy bien presentado Ok Esto es Apple Bunny Draw Un pequeño sketch Que hice Mientras vi el directo a Antonio Me tomaba una pausa De mi estudio Con la temática Sucubo Ah, muy bien, muy bien Mira Eso está bien Un boceto Ok Ok, también Sigue trabajando la línea Que aquí tienes todavía línea peluda Pero sigue trabajando Que puedes conseguir Una línea más Más suelta Y Daniel Refresh También este demonio Las cabezas están guay Esto es casi todo La cabeza casi todos cuernos El impulsor de la destrucción Criatura Que usando la maza Produce el impulso a destruir Las víctimas comunes Son los artistas Ah, te las he inventado Entonces Guay Bien También un poco A ver Hierático Un poco hierático Le falta un poco de movimiento Lo ves Muy recto Muy palo Pero bueno Ahí vamos Anda, que bonito dibujo Es Lucho Art Mira que bien Oye, te parece Tiene una luz Interesante este Tiene algo Está un poco borroso Pero Mola Pero no sé No sé por qué Es un demonio Anda La mujer araña En Daniel Refresh También Tejedora de engaños La tejedora de engaños Es una criatura Mitad araña Mitad mujer Es elegante Y visto una máscara Que oculta sus intenciones Se pone una máscara Y ya no sabe Por dónde va ¿No? Se puede poner una mascarilla También Inteligente Por detrás Envuelve a sus víctimas Con sus hilos de engaño Sin que Estar puedan percatarse Sin que Estar puedan percatarse Hasta que es demasiado tarde Bueno Muy bien Interesante ilustración Un poco Me recuerda A Alexandra Valiseska Un poquito O sea que es un piropo Que te hago Y este también Este mola también El susurrante El susurrante Guay Esto no es un demonio ¿No? Es que me estáis poniendo cosas aquí Si no es un demonio Rey capital Anda Mira que guay este O sea Yo soy el demonio Yo con mis gatos Que los gatos han crecido un montón Por lo menos Le voy a dar un corazón Oye pues No está mal No está nada Nada mal Este dibujo Y que es Tintilegía o qué O Antonio El demonio Con sus demonios Ilustración digital En acuarela Hora y media Hasta le he puesto Lejía y todo Claro pero Lejía No entiendo Ilustración digital En acuarela Hora y media Hasta le he puesto Lejía y todo O sea que en acuarela Hay lejía O como lo has hecho Esto Que parece lejía Esto Pero una lejía virtual Es eso No sé Me gusta Anda Antícolas Este es una No interpretación Es directamente Una copia De un dibujo mío De Antícolas Bueno muy bien Si te sirve para Para ensayar Estupendo Antícolas Demonios con Antonio Tinta Le damos like También Bueno no estoy dando like Pero le podría dar like A todo Ah que interesante Este dibujo Alex Daniel Mercury Que lío Que lío Una pistola Con un Y aquí le ha cortado Una cabeza Aunque todos parecen El mismo Seguramente será él Aquí han cortado La cabeza Interesante quizás El huendigo Es una criatura Propia de la mitología De los antiguos Pobladores de Canadá Y Estados Unidos Anda La leyenda servía Para disuadir A las tribus De prácticas terribles Durante el duro invierno Como el canibalismo El huendigo El huendigo Es una criatura mitológica De la cual Se dice que devoraba A los nativos americanos Que se atrevían A adentrarse en el bosque Interesante No has puesto Que yo vea No No has puesto La técnica Y esto Yo le daría Más oscuridad A este dibujo O sea El fondo Lo veo muy clarito Yo le daría Mucha más oscuridad Y mucho más misterio Más atmósfera Este dibujo Ah mira Lo veis que no se distingue Aquí hay otro monstruo Que se le va a comer Le va a comer la cabeza A este Ah mira Bonito Oye Estas ilustraciones Me gustan Son muy elegantes Muy elegantes Y muy de ilustración Estos cuernos Que terminan como en Parecen en pelo Guay Pero tienes que poner Aquí algo más Stick break art Anda Same is coffee Cer Cerbero Ah Can Cerbero Claro Hola a todos Me he creado esta cuenta Para subir mis ilustraciones En tradicional Lo más Voy a subir Son sketches Y ilustraciones tradicional Espero les guste Y se queden Cerbero Cerberus La mitología griega Cerbero Es Can Cerbero Pero puede ser También conocido como Can Cerbero Era el perro del dios Hades Un monstruo de tres cabezas En la tradición más común O de 50 cabezas Según Hesíodo Muy bien Además en inglés y todo Tienes que poner la técnica y todo Bueno Muy bien Es un perrito Lo que pasa es que Claro Can Cerbero Supuestamente es un perro muy fiero Y esto parece un perrito Para llevar a pasear Pero bueno Es una interpretación ¿No? Y este rostro Porque será Can Cerbero Pero de niño De Can Cerbero pequeño Ah mira Zulchor Garci Lo veo aquí La luz Y está mejor puesta Tiene una luz Aquí por detrás Blanca Que le da Vale Y además Está guay Porque la cabeza No tiene nada Está hueco Perfect Anda Pues no sé lo que es Pero es interesante Este dibujo A ver si hay más Aquí unas cabezas Que es Reflejo A ver Espera Reflejo Formato A3 Cinta China No es abstracción No es abstracción Porque aquí se ven rostros ¿Lo ves? Aquí una cabeza Y por aquí hay más Pero es interesante Este dibujo Reflejo Vale Pero no sé Que tiene que ver Con el demonio Mira esta ilustración Centella estudio Despertar del genio Dibujo En opalina A tinta negra Con bolígrafo De tintas chinas Bolígrafo de tintas chinas Podemos observar La visión del artista Sobre la apariencia De un genio Vale Te faltan Cositas Datos A ver Ahí No Y fotos Ah que interesante Este no Hugo Alp Que guay Posesión Tinta A veces De color de tamaño A4 Hugo Alp 23 Me gusta mucho Este dibujo Me gusta mucho Muy misterioso Y Una mujer sentada En una silla Guay Vale Este creo que lo vi Dibujo del rey Bael Por aquí Mira esto Parecen Expresionistas Juicio social La acuarela Anda Mira que chulo Guarcholga Por aquí Mira que Muy bien También con tinta y lejía Muy interesante La composición también Décimo dibujo Edición de infernal Flauta Forma Flauta Toma forma De leopardo Gigante Con rostro pavoroso Muy bien Hay más Flauro No es flauta Creo que el corrector Es flauro Interesante Estos individuos de detrás Muy bien Muy bien Conceptuado Muy bien dibujado También Y expresan Lo que realmente Tienen que expresar Y también Este tipo Anda Que chulada Esto Javier León El señor De las moscas La escultura Guau Que bien Oye Que me gusta Esta escultura Es una araña Con esas tres cabezas Va él Que chulo Que chulo Pues te felicito Está bastante bien Mira que chula La esculturita Seguramente Es pequeñita Javier León Porque tú haces Esculturas pequeñitas Aquí hay otro Es muy tremendo Esto Ha usado También tinta dorada Con muchos dientes Me gustaría ver Estas esculturas Más grandes Y anatómicamente Como más Finas Es decir Por ejemplo Los dientes Terminan en círculo Pues que Estos dientes afilados Serían Mucho más potentes La piel no La piel me parece bien O sea Esta piel que parece Derretida Ahí así Guay Pero hay ciertas cosas Las patas de la araña Mira El sapo este Muy bien Pero las patas de la araña Por ejemplo Si fuesen más Huesudas Digamos No sé si una pata de la araña Puede ser huesuda Pero Donde tiene aquí La unión De Un tramo de pata Con la otra Hacerlo más grueso Y esto más fino Más suave Con más forma Para que sea Todavía más No sé Tenga más Más expresividad Pero muy bien Mira Aquí está El proceso Muy bien Muy bien A ver León Felicidades Por esta escultura Bueno Y aquí hay muchos más Creo que lo vamos a dejar Para otro día ¿No? Anda Este también es una copia Ah Mira este que bonito Oye Me gusta mucho este dibujo Teodoro is drawing Es una cabeza Ah Del Inktober Pero entonces ¿Por qué ha puesto Demonios con Antonio? Que ha usado dos ¿No? Una Una cabeza De un señor Con alas Esto Me gusta Guay Y esto es uno De mis dibujos También Esto es Sí De una yokai Que hice En el reto De las 24 horas ¿Lo repetiremos El año que viene? ¿O no? Ese es el reto Bueno Aquí veo más Mira Un retrato No otro retrato No Me he puesto aquí Como Marilyn Un lunarito Un lunarito Un lunarito Un lunarito Un lunarito Un lunarito Un lunarito